La empresa Apuestas Unidas del Pacífico, donde sí paga apostar, continúa con su recorrido por los puntos de venta entregando balones de fútbol de Mundial Sudáfrica 2010 a los niños. Hoy, por ejemplo, el recorrido fue en el barrio Bellavista. Mañana va a ser en las Américas. Felices se mostraron los niños del barrio Bellavista con la llegada de la caravana mundialista de Apuestas Unidas del Pacífico. Los menores esperaban con ansiedad para poder tener la oportunidad de patear el balón y hacer goles. Los tiros al arco fueron y vinieron, unos con poca suerte, pero otras pateadas muy efectivas que permitieron a muchos pequeños ganar balones y camisetas del Mundial Sudáfrica 2010. Gracias por el balón que me dieron y que sigan dando muchos premios más. Me decían que yo no podía ganar un concurso. Aquí lo gané. Todo por gracia de ellos. Muchas gracias por el balón. Le agradezco por participar. Que sigan así como siempre han sido. Elaborando campañas muy útiles. Con el paso de los minutos, el punto de venta de Apuestas Unidas en el barrio Bellavista se fue llenando de más niños en busca de la oportunidad para hacer goles y ganar en una divertida jornada que ha contagiado hasta los adultos. Mañana el punto de venta del barrio Las Américas será el escenario de un nuevo encuentro entre Apuestas Unidas y los niños de 8 a 10 años. Vuelve la premiatón de Gases de Occidente. Los usuarios deben estar al día en el pago de su facturación y así podrán ganarse cada cuatro meses un carro o una moto. Lógicamente, aplican condiciones y restricciones. Gases de Occidente. Tu conexión con una vida mejor. Gracias. Gracias.